No pienso quedarme otra vez sin hablar Que tiene de malo perder la razón, oh, lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes y me vas a sentir No hace mal Si quieres subime, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subime, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Voy a vos Voy a vos Si quieres subime, muéstrame a otro lugar Sin dudar te iré, muéstrame a otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Voy a vos Si quieres subime, muéstrame a otro lugar Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Ya, 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 ya Si quieres subime, muéstrame a otro lugar Voy a vos Voy a vos Si quieres subime, muéstrame a otro lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video